Enciende el slow cooker a sear, sazona, adoba, la pechuga de pollo y pasala por la harina. Échale spray pan al slow cooker para que no se pegue, echa la pechuga de pollo en el slow cooker para que se dore por ambos lados, dora las pechugas de pollo pareja por ambos lados. Una vez dorado el pollo remuevelo para que pueda descansar. Y ahora voy a cocinar hasta ablandar un poco en ese mismo aceite, pimiento, cebolla, zanahoria, radish y orégano seco. Añada de ingredientes a saltear. Una vez los vegetales tan así semi transparentes, añade el ajo porque no quieres quemarlo. Añadele una lata de tomate picado, añadele caldo de pollo a la mezcla. Está hirviendo, vuelvo y ahora pon el pollo adentro, otra vez, que quede mojadito. Ponle de nuevo la cubierta y baja el slow cooker a slow cooker que es aproximadamente 6 horas. Cuando venga de trabajar, ya eso está. Cuando esté, simplemente tiene que sacar el pollo, rebanarlo. Producto final, pollo italiano. Se puede servir sobre arroz, papas, brócoli, como gustes. Gracias. Gracias.